La Fiscalía General del Estado de Oaxaca se deslindó de la desaparición de los seis jóvenes tlaxcaltecas y aseguró que la última pista de su paradero que se tiene es en Tierra Blanca, Veracruz. Estos jóvenes, de edades de 18 años hasta los 28, viajaron el pasado 27 de marzo a la Feria de la Mojarra en San Miguel Soyaltepec, Oaxaca. Sus familiares refirieron que tres de ellos estuvieron encarcelados en esa localidad. Los otros tres dijeron fueron a pagar la fianza y se prevía que tras ello regresaran a Tlaxcal. En un comunicado, la Fiscalía Oaxaqueña señaló que entre estos jóvenes, tres estuvieron detenidos el pasado 3 de abril, acusados de querer llevarse a una joven por medio de engaños. Sin embargo, indicó el 4 de abril la autoridad municipal los dejó en libertad y, según las indagatorias, abandonaron la población con rumbo a Veracruz a bordo de una camioneta Ram 2004 color blanco con placas XB63742 del estado de Tlaxcal. El resto de los jóvenes, añadió, acudieron a reencontrarse con los que viajaban a Veracruz el 6 de abril a bordo de un Volkswagen tipo Beetle con placas doble WSM2696 del estado de Tabasco. Como resultado de la investigación, se determinó que la última vez que se supo del paradero de estos jóvenes fue en Sierra Blanca, estado de Veracruz. Además, los autos en los que viajaban fueron encontrados el 24 de abril calcinados en el paraje Los Mangos, en la carretera Temazcal-La Granja, que se ubica en la zona limítrofe de Veracruz y Oaxaca. Coincidían con los que fueron abordados por los señalados. Con información de MVM Televisión.